¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy tenemos noticias. Salieron este viernes, así que están nuevas. Va a venir ya la actualización 8.5 en todas las plataformas. No me sé la fecha de cuándo va a llegar en todas. Pero algo sí tengo que decirles, que viene un titán nuevo. Ya está en el test server. Así que bueno, ese titán está con unas cositas que ya les voy a contar. Estas noticias son oficiales. Las ha compartido el Community Manager. Fíjense, es esta cosa que iba a salir. Esta nueva característica en el juego. ¿Qué era esto? Y vamos a poder tener más ordenadas las cosas en la tienda, en el inventario. Sí, bueno, esto ha sido retrasado. Van a seguir viendo que funcione bien y va a ser anexado mucho después. Pero ya ellos nos van a avisar en qué momento va a estar activa esta nueva característica en el juego. Sí, bueno, eso no nos quita el sueño. Ojalá que lo hagan bien y el juego funcione sin ningún tipo de retraso o problema. Sí, ok. Vienen las armas nuevas. Las armas nuevas de corta distancia que al parecer van a ser un balance. Sí, en este test server les aplicaban unos cambios porque estaban muy chetadas. Si se fijan, este evento se retrasó bastante. Me parece que duró mucho más que lo normal. Me parece que duró el doble, si no me equivoco. Y bueno, van a venir estas armas con todo gente. Al parecer van a hacer bastante daño al MK3. Y ya sabemos que es un ciclo siempre. Armas nuevas chetadas. Puff. A los meses le van a dar un balance, ¿sí? Pero bueno, estas armas. Posiblemente yo voy a regalar algo de esto. Por allí me dijeron, pero no sé si son estas. O las otras que se llaman Finder, ¿sí? Las que salieron en la actualización pasada. Bueno, cualquier cosa que sea gratis está bien. Porque no cae mal, ¿sí? Ok. Vino un piloto nuevo. El piloto de este robot. Y yo sé que ustedes me van a decir, pinceladas. ¿Por qué no meten pilotos a todos los robots que no tienen? O sacan un mejor piloto a otros robots que el piloto no sirve ni para pasar coleto. Ok. La cosa es que el diseñador del juego, ¿sí? El encargado siempre ha dicho que los pilotos van en función de esos robots que todavía la gente sigue usando mucho. Eso significa, en pocas palabras, que todo el esfuerzo en sacar ese piloto va a ser utilizado por la comunidad. La gente va a gastar AU, etcétera, subiéndolo de nivel. Porque es un piloto que la gente usa. Ojalá que saquen un piloto nuevo que beneficie al Hades. A mí el Hades me gusta mucho. Al Hellburner. ¿Por qué no es Hellburner? Hagan algo con el Hellburner que funciona bien, pero cuando un hacker lo usa. No, mentira. El Hellburner funciona bien de vez en cuando. Y saquen pilotos que beneficien al Wayland. A muchos robots que están por allí. Que simplemente están esperando. ¡Ey, Pixonic! Hazme un piloto para que la gente me use otra vez. Sería muy bueno que el juego se enfoque en hacer esas cositas. ¿Qué piensas tú? ¿Qué otro robot te gustaría que tenga un piloto? Este piloto le va a dar como que sigilo a Graven. No sé. Esa habilidad es buena. Sí, de vez en cuando. De cuando en vez. Es interesante. Ojalá que este robot se vuelva un poquito mejor en ligas altas. Ok, el nuevo Titán. Joder. El nuevo Titán es esto. Y es prácticamente un Seraph. No sé qué onda con estos diseños. Que parecen de otro. De un cómic. De una comiquita que yo veía cuando era pequeño. Y bueno, no sé qué onda con esto. Estaba leyendo. Y es la parte que no me gusta. Ojo. Aplaudo que saquen cosas nuevas. Pero hay una cosa que no me gusta. O que bueno. Ojalá lo acomoden. Y es que este Titán. Supuestamente. Tiene el mismo problema. Que dicen que no tiene. El Seraph. ¿Cuál es ese problema? Pinceladas. La cajita. El Hitbox. Donde recibe. Un saludo ahí de Antonio. Que se ha hecho. Acá parte de la familia. La cajita donde recibe. Los daños. Sí. Se llama Hitbox. No es una caja en sí. Pero es esa capacidad. De recibir el daño bien. Sí. De que lo reciba bien. Y el Seraph. La edición especial. Está bugueada. Y al parecer. Este va por el mismo camino. Ya estoy por pensar. Ojo. Y no es algo negativo. Ni hate. Y ya estoy por pensar. Que si no. Si sale este Titán. Con el mismo problema. Ya estoy por pensar. Que no es un problema. Sino es algo. Que lo están haciendo. Con esa intención. De verdad. Que yo estoy usando. Dos Seraph. En mi cuenta. Y estoy más que claro. Que. Tiene un problema. Con la cuestión. De recibir daño. Sí. Te hablo de la edición especial. No el normal. Y de verdad. Que pues. Espero que Pinsonic. No vaya a sacar. Este Titán. Con lo mismo. Sí. Que no lo vaya a sacar. Con el mismo problema. Aparte de eso. Bueno. De verdad. Que estos diseños. Están cambiando. Antes. Los robots. Estaban basados. En aviones. En aviones. Que ya habían existido. En la realidad. O sea. Cosas que habían existido. En la realidad. Aviones de. De la guerra. Etcétera. Etcétera. Y bueno. De verdad. Que esto. Parece que. Va por. Va por esos tiros. Esta. Esta nueva forma. De diseñar. Los robots. No me quejo. Me gustan. Pero bueno. Digamos que. Lo nuevo. Acá. Lo que más. Brilla. Es que va a hacer. Muchísimo daño. Va a tener. Dos alfa. Y una beta. Muchísimo daño. Y no tengo. Ni la más mínima idea. De cuál es la habilidad. Porque no lo probé. En el tercero. Sí. Lo que les estaba diciendo. Del problemita. De recibir daño. Lo leí por allí. Donde tengo acceso. Tú sabes. Pinceladas por allí. Tiene acceso. A algunas cosas. Y bueno. Gente. Espero que la pase muy bien. Disculpen. Que no he estado activo. Gente. Me volví a enfermar. No salgo. De una tos. Que. Que me está dando. Se me quitan. Se me vuelve a dar. Entonces pues. Tomé la decisión. De tomarme. Unos días de descanso. De hablar. Y. Enfocarme. En recuperarme. De la tos. Y ya hoy. Me siento mucho mejor. Sí. Bueno gente. Que la sigan pasando bonito. No se les olvide. Dale like. Si les gusta. Esta clase de contenido. Y nos vemos. En un próximo episodio. Bye bye.